Porque la macro del Mercantil Santa Cruz se está premiando desde 1999, ya toca, ya toca que te toque la macro. Porque ya regalamos más de 70 millones de bolivianos, ya toca que te toque la macro, que te toque la macro. Sorteamos 50 mil bolivianos los viernes, ya toca. Por cada 100 bolivianos ahorrados, recibes dos cupones. Ahorra porque ya toca que te toque la macro. Con el Mercantil Santa Cruz, puedes, ya toca. Esta entidad es supervisada por ASPI, actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos AJ. Para más información, visita www.bncc.com.